Amigos, buenas noches. El país está futbolizado con la tricolor. Con la foto oficial, nuestra selección cerró las puertas hasta el día del partido frente a Chile, que será mañana a las 16 horas en el Estadio Atahualpa. El grupo exteriorizó su seguridad previo al cotejo con ese país. Cabe la rutina o parte del cronograma. No importa cómo se la tome, pero es la fotografía oficial de la selección ecuatoriana de fútbol previo al combo eliminatorio frente a Chile y Venezuela. El capitán tricolor se concentra en el primer rival. Chile con los jugadores que vienen son muy importantes, de mucha capacidad. Y creo que cada jugador con su característica, cada uno se ha ganado su propio nombre. Pero los que vienen creo que van a hacer un buen trabajo. Son jugadores que por algo son convocados y creo que el partido va a ser muy reñido. Este fue el último contacto con los medios de los tricolores, quienes se mostraron relajados, distendidos y abiertos con algunos aficionados que lograron ingresar intentando conseguir algo más que un saludo. En lo deportivo, Frixo Nerazo, quien será titular, analiza la posibilidad de compartir el centro de la saga con Gabriela Chilier. Gabriela es un jugador que tiene mucha funcionalidad en la parte defensiva. Lo ha hecho muy bien con su club, está pasando por un buen momento y no creo que tenga problemas para enfrentar. Ecuador con un ambiente positivo, el grupo se muestra comprometido y espera ratificarlo este viernes. Y el equipo chileno también cerró su preparación y planificación para el juego de este viernes. Su último entrenamiento lo realizó en el escenario deportivo del Batango. Los araucanos visitaron el Estadio Olímpico Atahualpa, cumplieron con el reconocimiento del escenario y así completan su trabajo en Quito previo al duelo eliminatorio. Según Marcelo Díaz, lo planificado se desarrolló a cabalidad. Confían en responder a las exigencias del encuentro. Hemos estado bien, hemos trabajado muy duro. Ya estamos desde el lunes acá y la aclimatación ha sido muy buena. Esperamos que mañana la formación que salga a la cancha lo pueda hacer de la mejor forma posible. En el hotel, la presencia de la selección chilena invitó a sus seguidores, quienes fueron a alentarlos. También se muestran confiados de poder contrarrestar la propuesta ecuatoriana, aunque hay que tomar precauciones, dice Sebastián Pinto. Un equipo muy rápido, tiene jugadores jóvenes, desequilibrantes. En el caso que he tenido posibilidad de ver a Montero, que creo que es un jugador que por la banda sí desequilibra constantemente con su velocidad. Yo creo que un equipo que tiene mucho físico, se hace fuerte también de local. Está en una buena posición como para pelear. La selección chilena partirá al estadio dos horas antes del compromiso. Y para muchos, tanto Rueda como Borghi, dicen que tienen dudas para estructurar sus nóminas titulares por bajas en sus respectivos equipos. Lo que pienso yo es que los técnicos se guardan las cartas hasta último momento para definitivamente no dar ventajas y jugar con esa tensión muy propia de estos partidos de eliminatorias. Aquí están las posibles formaciones de Ecuador y Chile. Se acerca la hora del crucial choque entre Ecuador y Chile. El técnico de nacionalidad colombiana, Reinaldo Rueda, dispondría a la siguiente alineación. Alexander Domínguez en el arco, Juan Carlos Paredes, Frickson Erazo, Gabriela Chilier y Walter Ayoví en la defensa. En el medio campo, Joao Rojas, segundo Alejandro Castillo, Luis Fernando Saritama y Michael Arroyo. Para dejar en el ataque a Felipe Caicedo y Jaime Ayoví. De su lado, el técnico Claudio Borghi alinearía con Miguel Pinto como arquero, Osvaldo González, Pablo Contreras y Gonzalo Jara en la línea de tres. Mauricio Isla, Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Jambos Seyur y Matías Fernández en el medio campo. En la parte ofensiva, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Las selecciones se encuentran concentradas para el partido de este viernes.